Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les traigo un nuevo video y esta vez es de Clash Royale Y pues vengo a abrir mi cofre legendario que ya lo tengo aquí, me lo acabo de desbloquear ahorita Y pues vamos a ver que nos sale, vamos a ver si tenemos mucha suerte y nos sale un legendario bien poderoso Porque no todos son poderosos, porque unos son con más vida y otros son con menos vida Pero espero que nos tenga uno poderoso y pues si nos ganamos uno poderoso lo vamos a probar para desbloquear ya el cofre de coronas Así que vamos, a la de 3, a la de 2, a la de 1, vamos Y que nos van a ver, 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 que será El minero Bueno, pues no es la gran cosa Pero bueno, nos dieron el minero Bien pues, el minero nos dieron Me están desafiando una batalla ¿Quién? Nadie Vamos a aceptar Vamos a enviársela Porque creo que me estaba enviando una batalla Y no se la acepté Y va a falta que no me la acepte, ¿no? Como me va a decir, si tú no me la aceptaste, ya o menos Bueno, esta sí la aceptó Vamos a ver ¿Qué ponemos primero? Ah, pero es contra ella Ah, yo sí queremos equipo Válgame Dios Válgame Dios Padre Ah, las turnaron No tiene algún infernal Excelente No me ha tocado Ah, tiene el minero El minero El leñador Híjole Híjole, fue poquito Me mató a la bruja Bueno, ya me la maté Creo que al menos tocó Un buen legendario Así que sean tan poderosos No Pero de algo no se ha de servir De algo no se ha de servir Vamos a poner los dos por aquí Creo van a poner algo poderoso Sí salía Sí, 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 sí Llega, sí, llega Ah, no llegó Uy, sí No me ha tocado Uy, sí Se me pone Pero épico Épico Ah, tiene un minero caballero No, ya me gané Eso sí fue estrategia Eso sí fue estrategia No sé qué estrategia Bueno y pues me acaban de enviar Una batalla dos contra dos Y pues vamos a ver Somos equipo Un equipations Ah, bueno No sé si pusieron bien ahí No hambre Yo estaba matando al del dragón rápido Vamos bruja Vamos bruja Vamos, 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 vamos Tú puedes Más con los duendes De esta torre y ya está Vámonos Ahora le bombarderéis Están solitos 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 Vámonos 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 El gigante va solito El gigante va solito Vámonos Ya no van a atacar Ya no van a atacar Ya no van a atacar Ya está ganado esto Vámonos Muy bueno Pero fue los contrados Si nos revancha Vamos Por los revancha Creo que yo no voy a ocupar al minero Ahorita lo ocupamos aparte Voy a poner el globado Por aquí vamos a poner el espíritu de fuego Y está Vámonos Aquí voy a poner el Vámonos Le apretaron a todos Están ahí Vámonos Nos quedan ustedes Vámonos Está Está torre también ya Vámonos Ni modo Te dan esos birrios Nos van a matar luego Luego ¿Dónde se me van? Ya no tiene caso Que le ayude al príncipe Porque ya lo mataron Los esqueletos Le van a matar luego Luego no te puse Al bebé dragón Y todavía no Todavía no No sabe por qué ponen los esqueletos ahí Pero bueno, ya algo han de servir ahí Vamos a poner la bruja por acá Porque este dragón va No, mentes, ya nos empataron Vamos a poner la bruja Vámonos No hay globo ¿Por qué te vas para allá? No puede ser No se para, son de lampada. No hay agua. No hay agua que tener, no se me hará. Bueno pues vamos a, lo vamos a probar al minero aquí estaba el dragón a ver así no me gustó mucho el legendario que me dieron pero el limón que se puede hacer no tienen los magos ahí vamonos que me dio la ganancia aquí tienen los magos eso también lo han ganado donde van donde van no 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 no